Música Amigos, una feliz noche, bienvenidos a esta entrega informativa vía Conexión Hípica. Les saluda Abraham Carvajal, ya dispuestos a ofrecerle toda esa orientación de cara a esta tanda sabatina en un fin de semana que promete tremendo nivel en cuanto a las competencias, la realización del clásico Asociación de Criadores en una milla y media. Tremendo espectáculo, gran duelo entre el caballo del año 2022, Paradigma, el triple coronado, buscando esa revancha ante Glad, el mismo que lo derrotó en el clásico La Copa, cobrando también esa rivalidad de lo que fue el derby nacional del año anterior. Glad, imbatible en lo que va este 2023, así que se espera tremendo espectáculo. Adicionalmente, también las apuestas, mucho interés, la cuádruple sabatina, un total de 40.000 soles a repartir y otros 60.000 se espera en la tanda dominical. Usted puede acceder a todo este menú de opciones, el Pick 6, que sigue ganando adeptos, preferencia, y lo puede hacer vía online a través de la plataforma Telepódromo, no solo con las carreras de Monterrico, también con las apuestas vía simulcasting y la Hípica Internacional, competencias de todos los hipódromos de Estados Unidos y la Hípica de la región al alcance de sus manos. Chile, Argentina, Brasil, todo dispuesto para que usted cuente con tremenda opción de multiplicar su dinero. Y en Conexión Hípica usted encuentra esa referencia, las partidas finales para obtener esas herramientas, el análisis completo, la programación en cuanto a los videos, los tropiezos en las previas de los diferentes protagonistas. Así que todo está acá en Conexión Hípica. Vamos de inmediato a lo que será la primera de la tarde. Recuerden, el espectáculo hípico iniciará a las 1 y 30 minutos. Los accesos son posibles, tanto en la Avenida El Derbi como en la Puerta del Centro. No hay pérdida, no hay excusa para que usted venga al hipódromo y disfrute de un fin de semana distinto en compañía de sus familiares. Recuerden que los hipódromos son parques. Y en Monterrico, en plena ciudad, usted encuentra un espacio ideal. Vamos a lo que será esta primera del programa. Una condicional sobre el pasto que trae al monje como el claro contendiente, el gran aspirante en este llamado. En virtud de su campaña, el crédito del Yeset, viene haciéndolo de manera eficiente. Viene de escoltar a Mayweather, un ejemplar que se mueve en velocidad y ya ha superado a parte de los rivales que vuelven a salir al paso en lo que será esta condicional sobre 1.400 metros. Rivales, nos luce Great Horse como un digno adversario. El crédito del unicornio, el número 4, un caballo que viene corriendo de manera pareja. Lo cambia de superficie y en esta agrupación debe ciertamente mostrar progresos. Otro ejemplar que se asoma con pretensiones de imponerse es The Monster, el número 8. Viene haciéndolo de manera positiva en su última quedando de riguroso turno. En esta ocasión, ambos ejemplares del unicornio tienen oportunidad para entrar al herraje. Un lance en este llamado, Gauleus, el número 9, el de Andrés Arredondo. Pisó el césped y no lo hizo mal. Si hay un quiebre en este compromiso, puede ser este menudo corredor, pero trabajó de manera positiva, mostrando evolución. En su última corrió totalmente desentendido y en la recta final cayó con fuerzas para entrar a medio grupo, corriendo bastante abierto en el tramo final. Gauleus lució dispuesto en tres semanas, cubriendo 34 y fracción para los 600 metros. Un lindo quiebre el número 9 en la primera de la tarde. En la segunda, otra condicional para productos buscando ese primer impacto. Otro grupo que se mide en el GRAS, un grupo mixto, tanto machos como hembras. Vamos a sumar a Budica, la número 5, como la clara protagonista en este llamado. ¿Por qué Budica? Debutó bien. Esta yegua se enfrentó ante Matilde. Matilde corrió luego en el campo clásico, entrando segunda de Holiday, la potranca del cubet. Así que por esa línea, luego corrió totalmente desentendida y llegó tarde a la cita para ser tercera en aquella presentación. Debemos marcar a Budica en primer término las rivales. Aquí hay una yegua que tiene origen definitivamente para brillar en esta superficie. Es Ángra dos Reis, la número 3, la de Juan Diego González Vigil. Un ejemplar que estuvo corriendo en la recta en su presentación de estreno, en el tramo decisivo, jugó hacia líneas exteriores. Sin embargo, ahora en la curva y probando en el pasto, donde marca especial fuerza su origen, esta yegua debe ser pretendiente, debe ser una de las grandes cartas en esta segunda de la tarde, luego de ejercitar desde la gatera, moviéndose en 24 y 36 para 600 metros. Ángra dos Reis, Ángra dos Reis, la número 3, la sumamos como la gran rival de Budica. Y una tercera es Fino Sentimiento, el número 7, Fino Sentimiento de las Sedas del Unicornio, un ejemplar que ya probó el Gras y lo hizo quedando de ríguroso turno, entrando segundo en ese compromiso. Es un ejemplar egresado del Rancho Fátima que debe confirmar esos progresos en esta nueva presentación. Avanzamos, llegamos, estimados aficionados, a lo que será la tercera. Recuerden que este fin de semana, el dinero está en Monterrico, con buenas propuestas, en el caso de la cuádruple, con 40.000 soles a repartir. En la tercera del programa, un lote del Handicap sobre la recta plantea múltiples opciones para buscar un buen Sport. Sin embargo, consideramos que Citibian puede repetir este del Juya, un caballo que ahora le sigue tocando de cajón externo. Ya se amoldó a las manos de José Reyes, un caballo que al principio de su campaña era del campo clásico, inclusive corriendo distancia de fondo en el césped. Se transformó en un retero debido a sus limitaciones físicas y vaya que ha cumplido de manera progresiva, ha encontrado ese ritmo para ser un caballo ganador en estos recorridos. Nos agrada Citibian marcando preferencias ante una Camala, la número 3, que viene de correr ante un lote bravo entrando allí muy cerca y ahora alivian con el descargo. Camala debe estar entre los primeros, una favorita de grandes hichitos y chicos, la yegua de él, Gina Santa Rosa. Vamos a marcar como rival Camala y completaremos fórmula con Maisa, la número 9, con ese cajón y la monta de un inspirado Rito Almanza, teniente que reapareció y ya encontró la senda del éxito. Son nuestras informaciones en lo que será esta tercera de la tarde. Ubicamos el pronóstico, estimados aficionados, llegamos a la cuarta, a la cuarta del programa, será el recorrido, 1.400 metros, continuamos con la programación sobre el GRAS. Recuerden que Monterrico plantea 22 competencias este fin de semana, tanto sábado como domingo, 11 por reunión y la fiesta continuará en la tanda de este lunes. En la cuarta, una condicional para productos, para ejemplares buscando esa primera victoria y aquí hay una yegua, una potranca que militó en el campo clásico ante una explosiva Reine Elizabeth fue la potranca que en la mayoría de sus actuaciones vino en persecución de la hoy invicta y gran candidata a el título de campeona. Por cierto, Reine Elizabeth correrá, se está listando para lo que será el selecto de esta temporada. No es otra que Bella Genio, la número 8, ya bajan al lote de condicional, cambian de superficie y esperan que esta entrenada por Jorge Salas logre cristalizar ya que se trata de una castaña siempre bien conceptuada, la egresada de los eucaliptos. En primer término, Bella Genio, la número 8, vamos a indicarla para responder en lo que será esta cuarta de la tarde. Rivales no es otra que Prime. Si hablamos de Bella Genio que participó en las selectivas, en los clásicos de lo que va de temporada para la generación de dos años, así lo hizo Prime, la alazana del harén. Sin embargo, Prime, luego de correr siendo cuarta de la mencionada Reina Elizabeth, vivió un descanso relativamente breve y a su retorno siguió trabajando en brillante estilo por su origen, la manera como se desplazan las mañanas. Agustín Vázquez es un convencido de que esta potranca de la familia Salén va a estar en la candela y por qué no marcar su primera victoria. tercera muy cerca una potranca una castaña que estuvo de manera llamativa de manera sólida desde el partidor es Princesa Rafa la número 10 la otra presentada por Agustín Vázquez esta llegó a la vimos con ganas moviéndose en 24-3 allí están las imágenes con Princesa Rafa una hija de Bellos Plenty que puede hacerlo de manera victoriosa en lo que será esta carrera de debut son las indicadas 8-6-10 8-6-10 en la cuarta del programa avanzamos a lo que será la quinta la quinta de la jornada una condicional con sabor a clásico varias de estas potrancas varias de estas yeguas se han incursionado de manera de manera llamativa de manera productiva en el escenario clásico y la mejor la que ha destacado en estos escenarios es Peruvian Cosmit la número 3 si la campeona juvenil la ganadora del selecto de la temporada pasada que ha alternado buenas con malas a partir de allí inclusive en su antepenúltima logró reverdecer laureles derrotando a los machos en la condicional consideramos que Peruvian Cosmit debe brillar debe responder debe recuperarse rehabilitarse y mostrar toda su garra en lo que será esta quinta de la tarde con la conducción de Roy Melgarejo nos anotamos con Peruvian Cosmit rival sin dudas Pirata Candy la número 5 la norteamericana la misma que fue capaz de adelantar al invito hasta ese entonces Capital Swing Pirata Candy la de Augusto Olivares anda de manera bárbara ahí están las imágenes como se desplaza con total fuerza esta alazana que entre semana bajo la guía de un aprendiz fue capaz de romper relojes dejando 21-3 para el trayecto de 400 metros 3-5-5-3 es la información en lo que será la quinta en el orden avanzamos llegamos a lo que será la sexta un lote para ejemplares que militan en el campo clásico es una condicional también de evidente calidad vamos a marcar preferencia ante un Mujarit que incursionó en una prueba del campo selectivo ante Canoso y compañía y no lo hizo mal entrando a medio lote vuelve a la condicional baja de serie es un caballo que tiene un ritmo sostenido ya lo conoce Roy Melgarejo y apuntamos la oportunidad de Mujarit vamos a indicarlo para responder ante un hilo témpore el presentado por don Carlos Castañeta un caballo que siempre se ha esperado más este alazán de origen norteamericano algunos problemas de salud a nivel de sus bajos han limitado un tanto su desempeño pero ante esta serie descansado llevado para este compromiso puede ser un lindo sport el favorito el Goyo Pérez también es un caballo que debemos anotar ganador clásico consideramos que el recorte de metros le caerá de perlas a este que entrena Arturo Morales son los indicados en lo que será esta condicional marcada como la sexta de la tarde llegamos a la séptima el clásico será el Gret Prince en recorrido de mil metros pura velocidad una competencia que se las trae difícil complicada por demás en el pronóstico vamos a marcar preferencia en torno a este ejemplar llamado Drama Boy el mismo que está manteniendo hegemonía ganando con solidez en lo que ha sido este último ciclo de su campaña Drama Boy definitivamente un caballo de sobrada clase lo ubicamos como ganador de los SAD en la milla hace algunas temporadas y reconvertido en un velocista vaya que ha brillado con los propias se enfrentará nuevamente a un Super Rafito bajo la monta de 20 la verano el argentino que estuvo en la gatera y mostró disposición garra se vio voluntarioso acompañado de Pivodi ciertamente Pivodi el hijo de Gran Profeta venía más fácil por líneas exteriores y Super Rafito adentro pero ambos con tremendo desplazamiento marcando 24 para los 400 metros volverá a ser el que marque presión en el tramo decisivo Super Rafito Iluminato el caballo de fierro el castaño de mil batallas el mismo que viene de correr ante esto siempre en la candela siempre en la pelea detrás de Super Rafito muy cerca y con la conducción de Carlos Trujillo intentará volver a la escena como un caballo en primer plano Anastasia ya ha vencido a este tipo de lotes la alazana del tri la misma que este fin de semana destrozó relojes marcando 39.3 parando 46 y fracción para la media milla una carrera que se las trae por otra parte la sublime viene de ganar con autoridad a la mencionada Anastasia pero lógicamente el caballo a derrotar es el norteamericano el Saino de la Aurora su nombre Drama Boy vamos a marcar ya el compás la orientación para la jornada de este sábado en cuanto a la cuádruple 40.000 soles a repartir vamos a indicar en lo que será esta octava de la tarde octava del programa estimados aficionados una condicional sobre 1800 metros vimos ganar bien vemos vencer con sobrada holgura a Salma Fest la del herraje de verdad de verdad que su desplazamiento en la recta final fue contundente no tuvo rivales agradeció el descanso y ante estas rivales ante esta serie puede seguir esa onda de evolución de progreso vamos a indicar a Salma Fest como nuestra primera indicada rivales por una parte en Miluna otra que cumplió su vida de lote estuvo en la pelea en la candela marcando el paso y en la recta final decayó en tanto sus fuerzas pero sin dudas quedó de turno en esta agrupación una que reaparece es posada la número 5 lo hace cambiando de preparación ahora está bajo la tutela de Augusto Olivares cambiando también de colores estuvo inmensa en cuanto a su ejercicio para este compromiso bien llevada en cuanto a los entrenamientos fue capaz de moverse en 41 para 700 metros completando en 47 y fracción son los 3 de la fama 9-4-5 es el pronóstico en lo que será la novena en el orden llegamos avanzamos a lo que será la siguiente competencia válida para la cuádruple estimados aficionados recuerden que en esta jornada tendremos diferentes combinaciones en cuanto a la apuesta del PIC 6 todo el alcance de sus manos a través de nuestra plataforma Teleformo la suerte está allí vía online en la novena novena del programa vamos a marcar preferencias estimados aficionados con los atropelladores por una parte don Fidel un caballo su talón de aquiles generalmente es el brinco pero si este caballo logra estar allí colocado prendido su ruido final será indetenible vamos a marcar como rival a don Remo otro caballo que en este último ciclo está corriendo y bastante consideramos que el presentado por Agustín Vásquez venderá cara su derrota y una potranca que incursiona en el lote del Handicap es Saura la del Edén primera vez en esta serie una yegua que generalmente trabaja de manera brillante entre semanas así lo hizo para agenciar 22 y fracción 22-3 con fuego en las patas mostrando tremendo avance en la recta de las emociones 22-3 fue su registro para lo que fue su último reporte de cara a este compromiso llegamos estimados aficionados a la décima décima del programa cuando generalmente hay una tarde donde no hay acierto este dupletón vaya que cae de perlas para buscar irnos a la casa con total recuperación vamos a marcar en primer término a Yurena su última su jinete rodó sin embargo para esta salida esta yegua mete miedo en cuanto a lo que ha hecho en los entrenamientos allí vemos a Yurena desde la gatera efectivamente es la cari blanca que se movió con tremenda a disposición marcando 24-3 para los 400 metros dominando con soltura con facilidad a un potrillo su nombre todo de felicidad esta hay que derrotarla Yurena en combinaciones económicas podemos indicarla como cierre para aquellos quienes quieran asegurar el pronóstico se presenta la otra de Augusto Olivares que tiene tremendo programa este fin de semana es Nochola olviden por completo lo que fue su previa ahora será otra y lo demostrará en la pista así como lo hizo entre semana cubriendo en 34-2 para 600 metros bajo el rigor aquella mañana de Carlos Javier Herrera así que Nochola también debe estar en la candela y Anania la número 2 probó el pasto lo hizo de manera pareja ahora más hecha en esta superficie es también otra adversaria de poder llegamos a la última vamos a marcar a Monterroso el número 1 Monterroso seguramente la velocidad del compromiso ya en el sótano de la tabla y un cambio de monta importante el Jockey Mariano Arena quien debe imprimirle todo el rigor para responder con este alazán que surge como el gran favorito en esta que le pone punto final a la jornada los adversarios por una parte vemos a Ministro con especial cuidado sobre todo tomando en cuenta que esperaron hasta un año para reaparecer este que presenta Salas y el alazán lo hace en el sótano de la tabla ante rivales totalmente diezmados debe ser un caballo durísimo en este compromiso al igual que el de afuera Finuco el número 10 con esa colocación oportunidad para Nieves Gavidia de lucirse en la última de la tarde ha sido nuestra orientación si buscamos un cierre seguimos indicando a Yurena la número 4 por lo bien que estuvo en la gatera puede ponerle nombre en lo que será la décima de la reunión hasta aquí nuestra información la invitación es a acompañarnos para la jornada de mañana donde estaremos con todos los pronósticos toda la orientación de cara a la tanda dominical a mantenerse en sintonía de nuestra programación una feliz noche para todos a la tanda Gracias.